Hola, soy Mike Scott, el superintendente del distrito escolar de Hillsborough. Este mes tengo dos cosas que me gustaría traer a su atención. El foro informativo sobre las evaluaciones Smarter Balanced el 9 de marzo y el inicio de las inscripciones para el kinder el 2 de marzo. Como ya probablemente habrán oído, Oregon se está uniendo a la mayoría de los estados alrededor del país para cambiarse a un nuevo sistema de evaluaciones estandarizadas para los estudiantes. ¿Por qué le hacemos evaluaciones estandarizadas a los estudiantes? Lo hacemos porque ofrecen una visión amplia de lo bien que los estudiantes entienden los estándares que se le están enseñando en las áreas centrales de inscripción. Anteriormente, los estudiantes eran evaluados bajo la evaluación Oregon del conocimiento y las habilidades conocidas como OHS. Pero ahora, para alinearse con los nuevos y más exigentes estándares en artes lingüísticas de inglés y matemáticas, una nueva evaluación llamada Smarter Balanced será usada para los estudiantes en los grados 3 al 8 y 11 durante la primavera. Estamos muy complacidos de tener como invitados al BC Superintendente de Educación Pública, Rob Saxon, y al Director de Evaluaciones del Departamento de Oregon, Derek Brown. Ellos hablarán sobre las nuevas evaluaciones Smarter Balanced durante una sesión informativa el lunes 9 de marzo de 6.30 a 8.30 pm en la Escuela Preparatoria Hillsborough. Invitamos a los padres de los estudiantes que se encuentran en los grados antes mencionados y también a quienes estén interesados en conocer más sobre las evaluaciones Smarter Balanced. Tendremos traducción al español y cuidado de niños. También estamos muy complacidos de dar inicio a las inscripciones para Kinder el 2 de marzo y de anunciar que Hillsborough estará ofreciendo Kinder de día completo a partir de este otoño. Karen Murphy, Directora de la Escuela Primaria North Plains, les hablará a continuación sobre la transición del Kinder Mediodía al Kinder de día completo. Gracias Mike. Como ex maestra de Kinder, ha sido un placer supervisar el trabajo de planeación que ha hecho el distrito para prepararse para el Kinder de día completo este otoño. Los maestros líderes de las escuelas de primaria y de Kinder han venido trabajando algo a mente para asegurarse que las escuelas estén listas para el cambio al Kinder del día completo y que los programas hayan sido creados para apoderar la necesidad emocional, física y de desarrollo de los estudiantes de Kinder. Los padres deben saber que el Kinder del día completo no será un mini primer grado y que se ha comprobado que un programa de alta calidad de Kinder del día completo es la mejor práctica para preparar alumnos para su futuro educativo, al ayudarlos a desarrollar las habilidades necesarias y los hábitos de los estudiantes existentes. Los padres podrán inscribir a sus niños en las escuelas de su vecindario a partir del lunes 2 de marzo para ser elegibles para el Kinder del año escolar 2015-2016. Los estudiantes deben haber cumplido 5 años de edad el martes 1 de septiembre del 2015 o deben seguir el proceso de entrar temprano escrito en la política JEBA espacio AR de la junta directiva. Para inscribirlos, los padres necesitan llenar un formulario de inscripción, completar una encuesta del idioma hablado en el hogar, presentar un formulario de certificación del estado de las vacunas CIS por sus siglas en inglés y presentar prueba del domicilio y de la fecha de nacimiento de los estudiantes. Para inscribirlos, los padres necesitan llenar un formulario de inscripción, completar una encuesta del idioma hablado en el hogar, presentar un formulario de certificación del estado de las vacunas CIS por sus siglas en inglés y presentar prueba del domicilio y de la fecha de nacimiento de los niños. Invitamos a los padres de familia a que visiten la página Kindergarten Registration en el sitio web del distrito, en donde encontrarán información sobre la feria del kinder el jueves 2 de abril de 5 a 7 pm en la escuela primaria Lincoln Street y también para las orientaciones que habrá en cada escuela de primaria. En la página anteriormente mencionada encontrarán enlaces para el folleto y el manual para los padres. Los que tienen información valiosa sobre qué esperan y cómo preparar a sus niños para el kinder del día completo. Si usted o alguien que conoce tiene niños en edad de kinder, por favor anímenlos a que los inscriban lo antes posible. Esto les permite a las escuelas asegurar que tienen el personal necesario para darle la bienvenida a sus niños y apoyarlos durante una experiencia de aprendizaje positivo y gratificante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!